Hola, soy Esther de los Colores del Scrap. Lo prometido es deuda. Os dejo el tutorial de este álbum a continuación. Espero que os guste, que hagáis o como éste o parecidos, para que veáis lo fácil que es hacer un álbum sin necesidad de tener espina. Nos vemos al final del vídeo. Para hacer este álbum voy a utilizar los papeles de estampería de los que se llaman Forest de Cristina Radovan. Voy a hacerlo igual que hice el álbum con los papeles de sirena del Teddy. A ver qué tal me queda éste. Estos ya los enseñé en un hall de compras. Este es uno de los regalos que me trajeron los reyes. Ya los habréis visto. Son preciosos. Vamos a ver qué tal me queda el álbum. El álbum va a costar de tres páginas. Lo voy a hacer de tal manera que no vamos a tener que realizar una espina, que es muchísimo más fácil. Además queda muy bonito, porque tampoco va a ser un álbum que lleve muchísimas cosas que hagan que las páginas pesen. Entonces lo que vamos a necesitar, porque yo lo voy a hacer un poquito más grande que el otro, son dos trozos de cartón de 7 pulgadas y medio por 6 pulgadas y un lomo de 7 pulgadas y medio por 2 pulgadas 3 octavos. Luego os explicaré por qué el ancho de este lomo tiene 2 pulgadas 3 octavos. Entonces lo que haré será encuadernarlo como siempre lo hago y luego pegarlo en la cartulina que voy a utilizar de fondo, que en este caso es un marrón así clarito que me gusta mucho como para los papeles. Voy a ir encuadernando, lo pondré a cámara rápida para que no se haga muy largo el vídeo, ¿vale? a ver, se me ha secado ya la estructura del álbum, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser decorar la portada. He recortado muchas siluetas de animales que venían en la colección, en la página primera y luego también muchos cartelitos, así que con esto voy a empezar a decorarlo. Os lo pongo a cámara rápida para que no sea muy pesado. ¡Suscríbete al canal! Pues para las hojas voy a hacer 3 hojas, ¿vale? del álbum. No voy a hacer espina, van a ir pegadas directamente al lomo. Ahora os explicaré cómo voy a hacerlo. Voy a coger 3 trozos de cartulina y las voy a cortar a una medida de 7 pulgadas 5 octavos de ancho y de ancho las voy a cortar a 6 pulgadas. Las voy a cortar a 6 pulgadas porque voy a hacer una pestaña de media pulgada, ¿vale? que esto es lo que me va a ir pegado al lomo del árbol. Para esta primera página lo que voy a hacer es coger 2 trocitos de cartulina de 5 pulgadas de ancho por 3 pulgadas 7 octavos de alto. Una, un trocito. Y luego la otra va a tener igual 5 pulgadas de ancho, pero de alto va a tener 4 pulgadas 5 octavos. Va a ser un poquito más grande porque la vamos a marcar por el lado de las 4 pulgadas 5 octavos, la vamos a marcar a media pulgada. Hacemos una marca a media pulgada. Y esto nos va a hacer una pestaña que nos va a ir pegada aquí porque esto va a ser una fotografía. Vamos a poner aquí un desplegable para poder poner dos fotografías. Va a ser un álbum que va a llevar, sí que va a tener capacidad para fotografías, sobre todo en los bolsillos de las páginas de atrás, que casi las tres van a ir con bolsillo, pero luego va a ser un álbum que vamos a decorar con muchísimas cosas que trae la colección. La primera hoja ya hemos dicho que va a ser así. La parte de detrás de la hoja va a llevar un bolsillo. Lo vamos a hacer con pestañas para que nos entren más fotografías. ¿Vale? Entonces, voy a coger un trocito de cartulina de 6 pulgadas y media de ancho por 3 pulgadas y media de alto. Y vamos a marcarle a media pulgada en tres de los lados. ¿Vale? Vamos a marcarle uno, giramos, marcamos otra media pulgada, giramos y marcamos otra media pulgada. Una vez tenemos marcadas estas tres medias pulgadas, lo que haremos es que las esquinas estas que nos han quedado aquí las vamos a cortar. Así. En forma de cuadrado. ¿Veis? Nos tiene que quedar así. Y esta, lo mismo. Lo que haremos será darle un poquito también de forma a la pestaña de abajo, así en diagonal, para que a la hora de pegar nos pegue mejor. ¿Vale? Retiramos esto de aquí. Y esto nos irá pegada a la parte de detrás del álbum. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Entonces así tendremos un bolsillo que nos van a entrar un poquito más de fotografías. Bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser pegar todas las piezas y una vez que pega y montar lo que son los papeles. Luego la decoración, ya veremos a ver cómo la voy a hacer, porque como corté todos estos papeles de la colección, mirad, todo esto tengo para poder decorar con alguna cosita que tenga más por ahí. ¿Vale? Entonces voy a empezar a pegar y luego ya os explico cómo pegarlo en el álbum. Mirad, para el cierre he cogido y he troquelado cuatro trocitos de cartulina con este troquelín. ¿Vale? Que es del Aliexpress. Os pondré el enlace abajo. He cogido cuatro y luego he troquelado uno estampado. Entonces los voy a pegar todos y luego con un brad lo pondré aquí a modo de cierre. ¿Vale? Venga. ¡Gracias! 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 Vale, para la segunda hoja ya lo tengo todo aquí preparado Vamos a coger la misma hoja que hemos utilizado antes Una hoja que va a tener, un trocito cartuina que va a tener una altura de 7 pulgadas 5 octavos Y de ancho 6 pulgadas Vamos a marcar a media pulgada Para hacer la pestañita que esta luego es la que irá pegada al lomo del álbum, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una cascada 8, creo que son 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocitos de cartulina de 3 pulgadas 5 octavos por 2 pulgadas 7 octavos Por el lado de las 3 pulgadas 5 octavos Marcaremos a media pulgada y haremos las pestañas Esto lo haremos con todos Luego cogeremos otro trocito de cartulina que nos va a medir de ancho una pulgada Por 6 pulgadas y marcaremos también a media pulgada para hacer la pestaña Esto va a ser el cierre que nos va a sujetar la espina Y por la parte de detrás ya os había dicho que voy a hacer bolsillos en todas las hojas Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser un trocito de cartulina de 6 pulgadas y media de ancho por 3 pulgadas y media de alto Y vamos a marcar a media pulgada en 3 de los lados, ¿vale? Para hacer el bolsillo Luego ya cortaremos estas esquinas, como dije en el bolsillo anterior Para pegarlo, esto por la parte de detrás Voy a ir pegando esto, ya os digo Voy a ir pegando esto, ya os digo Voy a ir pegando esto, ya os digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para esta tercera hoja vamos a necesitar lo mismo, la hoja base que van a ser 7 pulgadas 5 octavos de alto por 6 pulgadas de ancho. Marcamos a media pulgada y obtenemos la pestaña. Por la parte de atrás bolsillo, ya sabéis, 6 pulgadas y media, 3 pulgadas y media y marcamos media pulgada en 3 de los lados. Y hacemos bolsillos, que cortaremos las esquinas. Vamos a dejar ya preparado. Así preparadito para luego. Vamos a necesitar otro trocito de cartulina que nos va a medir 5 pulgadas y media de ancho por 7 pulgadas 5 octavos de alto. Este le vamos a marcar así, de esta manera. A media pulgada y a 5 octavos. Vale, porque vamos a doblarlo para dejar un lomito así. Esto lo vamos a pegar en nuestro lado derecho de la hoja. Vamos a hacer un desplegable hacia la derecha. Vale. Entonces, la parte de aquí, lo que voy a hacer, va a ser hacer dos pestañitas que se van a subir para poder poner dos fotos. Entonces, cartulina de 3 pulgadas y medio de alto por 4 pulgadas y medio de ancho. Marcamos a media pulgada por el lado de las 3 pulgadas y media. Y se nos queda una pestaña que es la que ponemos aquí. Y luego, la otra que es más pequeñita, de 3 pulgadas por 4 pulgadas y media. Y las 4 pulgadas y media, marcamos a media pulgada y se nos queda otra pestaña. Queda aquí. Para cerrar, para sujetar el desplegable este de aquí, he cortado otro trocito de cartulina de 3 pulgadas por una pulgada y media. 3 pulgadas de largo por una pulgada y media de ancho. He marcado a media pulgada y se nos queda un cierre que irá aquí. Voy a ir pegando todo y ahora os digo. Mirad, voy a pegar primero la pestaña esta de aquí. Y luego, estas dos de aquí, lo que voy a hacer es que yo voy a poner esta hojita, que ya la tengo con cinta de doble cara. La voy a poner, a ver, esto es así. Pero antes de pegarla, lo que haré es que haré un corte para poder meter las pestañas aquí. ¿Vale? Como quiero poner imanes, así luego ya lo pego directamente sobre la hoja. Voy a pegar esta primero. Vale, mirad. Voy a decorar esta hoja de aquí porque quiero calcular dónde tengo que poner la pestaña esta que me va a hacer el cierre. Vale, entonces esta la quiero decorar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con esto. Y luego simplemente quiero poner algo así. Entonces te voy a calcular más o menos que no me coincida el cierre con la decoración. Entonces más o menos me va a ir ahí. Esto tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de montar las cosas. Hacer, por ejemplo, así como una especie como hago yo. Pongo superpuesto para ver que luego me cuadren. Entonces voy a marcarlo, le voy a marcar ahí. Pondré mi cierre aquí. Perfecto. Vale, voy a pegarlo. Lo vamos a dejar así y os voy a decir cómo decorar la parte esta de aquí. Vale, mirad. Hemos dicho que yo voy a poner esta hoja. Vale, la voy a poner ahí. Entonces, tengo que marcar donde voy a querer colocar la pestaña. Bueno, esto lo vamos a quitar. Esto me va a ir ahí. Vale, yo la quiero poner ahí. Entonces lo que voy a hacer va a ser marcar. A ver, está recta. Perfecto. Va a ser marcar ahí una línea. Esto luego lo borraremos, no os preocupéis. Y ahí es donde voy a hacer yo mi corte para meter la pestaña. Ahí. Con el cúter de precisión, despacito. Que es mejor quedarse corto que no pasarse. Veis, hacemos el corte. Hacemos el corte. Así. Para facilitar que entre, cortamos un poquito aquí la pestaña. Y probamos a ver si con esto nos es suficiente. Veis, yo me he quedado corto, corto, corto. Lo que hacer es abrir un poquito más. No he llegado al final. Ahí. Ahora, perfecto. Veis, entra perfecto. Esto lo que haremos será pegarlo a la parte de aquí. Vale. Antes de pegarlo vamos a calcular la otra. Que esta nos va a ir... Ahí. Pues hacemos lo mismo. Lanzamos la línea. Y despacito. Abrimos. Ahí. Lo mismo. Lo vamos a cortar un poquito la pestaña. Y probamos a ver si entra. Me he quedado cortita también. Ahí. Llevamos a la línea. Y ahora, perfecto. ¿Veis? Y ahí la pegamos. Voy a pegarlas, ¿vale? Vale. Yo lo que he hecho... Me he arriesgado, ¿eh? No lo hagáis vosotras porque lo mismo os cargáis el papel. Lo he marcado un poquitino así con el cúter. Finito, finito, finito. Para ver si me salía la cinta de doble cara directamente. Haciendo la misma forma. Y sí que parece que ha salido. Pero ya os digo que esto es muy arriesgado. Que podemos romper el papel, ¿eh? ¿Veis? Ahí. Y esto se queda ahí, perfecto. Y la de abajo, igual. Voy a enseñaros cómo lo he hecho, ¿eh? Pero que es muy arriesgado también. Bien. 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 Vale, ahora lo que quiero poner son dos imanes, ¿vale? Los voy a poner uno ahí. No sé si estos me van a dar fuerza. Bueno, sí parece que tienen fuerza. Vale, pues voy a poner uno ahí. Gracias. 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 Vale. Ya tenemos hechas las tres hojas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pegarlas en el lomo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teníamos un lomo de dos pulgadas un cuarto. Vale. Entonces, vamos a coger el lápiz. Y vamos a medir Mirad, vamos a dejar Primero Esperad que voy a acercar un poquito la cámara Vale, a ver si se ve mejor Entonces, mirad Dejamos Desde nuestro inicio del lomo Dejamos un octavo de pulgada Vale, y a partir de ahí Es donde tenemos que marcar Uno, dos Tres medios, vale, que es aquí Donde van a ir nuestras páginas Lógicamente, se va a quedar aquí La misma distancia que de aquí Aquí Os explico Papel este Yo empezaré a pegar la hoja A partir de un octavo de pulgada Que he marcado Ahí Entonces se me quedará Todo esto libre, aquí luego decoraré Con un trocito de papel, vale Entonces, al poner aquí la segunda Y a la tercera Se me va a quedar la misma distancia Aquí y aquí Vale, y luego lo decoraré Vale Entonces Voy a hacer las marcas también aquí arriba Para que me quede Aquí arriba Para que me quede bien recto Y pegamos Vale Vale, pues voy a empezar a pegar A ver, la primera era Bueno, da igual Como las queráis pegar Pero bueno Yo la primera era Esta Ahora sí que voy a subir Un poquito la cámara Para que lo veáis bien Vale Ahí Nuestra primera hoja Vamos a ver que se pega así un poquito ¡Gracias! 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 Vale Vamos a pegar la segunda Que la segunda era La de la cascada Pegamos a continuación Ahí Ahí Y la última Pues a continuación también ¡Gracias! ¿Veis? Así de esta manera Queda a la misma distancia Desde la primera hoja A la segunda ¿Vale? Como esto luego se inflará un poquito Por las fotos Así nos quedará muchísimo mejor Vale, mirad He cortado tiras He cortado tiras Para ponerlas aquí ¿Vale? Estas son un poquito menos de media pulgada Y la de los lados Es un poquito más de De media ¿Vale? Y las de dentro Un poquito de menos Menos de media pulgada Y las de fuera un poquito más ¿Vale? Para que me tape bien los Los huecos ¿Vale? Entonces voy a entintarlas Y a pegarlas Y luego aquí en los lados Voy a poner esta hoja Que me había guardado Para decorar Pero no la voy a poner aún Porque es que no tengo claro Si lo voy a dejar Sin cierre O qué Entonces esto aún No lo voy a pegar Lo que se va a pegar Es la parte de aquí ¿Vale? Vale, mirad En la página que había Hecho una cascada Voy a poner también Entre las En las pestañitas También voy a poner cartulina ¿Vale? He recortado en tintaré Y la pondré Esto no lo grabo Porque es lo mismo Que los lomos ¿Vale? Pero para que lo Que lo sepáis Para que me nos quede Más bonito Mientras me pienso Es que poner de cierre Que creo que voy a Que estoy pensando Que no lo voy a poner Ningún cierre Porque la verdad Que no queda Nada mal así Voy a decorar Que lo único Que me quedaba Por decorar Es el lomo Voy a He cortado un trocito De cartón De las mismas dimensiones Del lomo Que son Bueno Lo voy a cortar Un poquito menos De largo Son siete pulgadas y media Creo que lo recortaré Un poquito menos Por dos pulgadas Un cuarto Me parece que era Así dos pulgadas Un cuarto Esto lo cortaré En vez de a siete pulgadas y media Lo cortaré Un octavo de pulgada menos Para que no me quede Tan justo Que no me gusta Voy a intentar Hacer aquí En este trocito Que lo voy a forrar Con cartulina Del álbum A ver si me sale Hacer Un bolsillito Con una pestaña Vale Ya he forrado el trocito de cartón Entonces ahora vamos a coger Vamos a coger dos trocitos de cartulina Que uno de ellos tiene que medir Tres pulgadas un cuarto Por cinco pulgadas un octavo Vamos a marcar en tres de los lados A media pulgada Para hacer las pestañas Este trocito de cartulina Irá pegado aquí Esto es lo que nos va a hacer el bolsillo Y luego para la tapa Necesitaremos un trocito de cartulina De cinco pulgadas Por dos pulgadas un cuarto Vale Y por aquí Por la medida de cinco pulgadas Igual Marcamos a media pulgada Y hacemos la pestaña Esto es como los bolsillos Que hemos estado haciendo Para el álbum Todo esto lo pegaremos aquí Lo pondremos un imán Lo decoraremos Y veremos a ver Como queda en el lomo Todavía no lo he probado Lo mismo Cuando termine no me gusta Y acabo dejando Solamente el cartón Pero bueno Vamos a ver como queda Voy a pegar todas las cositas Vale, pues ya lo hemos terminado Ha quedado muy chulo Entonces lo vamos a pegar Aquí Vamos a pegarlo con Taki No lo pegamos con la Normal Porque necesitamos que esté Muy bien pegado Así que voy a pegarlo aquí Mirad que bonito queda Voy a pegarlo Vale, pues entonces Mirad Así ha quedado el álbum Vale, he pegado lo que es el bolsillo Aquí en el lomo Vale, le he metido dentro Un tag No le he puesto cuerda Para que no me abulte mucho Le he puesto un imán Y nada Ya está terminado Lo he decorado un poquito Por la parte de atrás Con algunos cartelitos Que me quedaban Y bueno Por la parte de dentro También hay algún cartelito más De los que os había mostrado En el vídeo Así que Nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros a mi canal Darle a la campanita Para que os avise Cuando Publique algún vídeo Y nada Deciros que Mucha fuerza Que Saldremos de esta Seguro Y que Quedaros en casa Ya sabéis Hacer manualidades Ya tenéis un vídeo Para hacer Para hacer algún álbum O lo que O lo que queráis Vale Pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Adiós